Seguimos, seguimos, seguimos en Código Político, les recordamos que nos está esperando Norma Morandini, la candidata a Vicepresidenta en la fórmula que encabella Hermes Wiener, con ella vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Ahora este tramo del programa se llama Picado Fino y se presenta así. Sí señor, Picado Fino, ¿hablamos de qué? ¿Empezamos con la cámpora? Dijimos que íbamos a hablar del poder de la cámpora, de quién es quién es la cámpora, íbamos a hacerlo. Y dale. En un minuto 20, no se pierdan estos datos, los hombres y mujeres o los jóvenes que la cámpora colocó en las listas de candidatos en todo el país. A ver, un minuto 20, ya viene. ¡Gracias! 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 Y ahí están los datos, ahí están los datos. Son 18 dirigentes. Siete candidatos a diputado nacional, un candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires, un legislador local, Juan Cabandié, y diez candidatos a legisladores provinciales repartidos en todo el país. Ahí está. Esa va a ser la representación si estos son todos puestos a salir, son todos lugares donde es altamente probable que todos ellos resulten electos finalmente por el lugar que tienen las listas, primero, segundo, tercero, cuarto, están ahí arriba. Así que va a haber siete diputados nacionales y diez provinciales más el de Capital de la Cámpora, que es una agrupación que recoge las simpatías que muchos sectores juveniles sin duda tienen por el kirchnerismo, por Cristina, habían tenido por Kirchner, y que además está organizada, sostenida, alimentada con el dinero del Estado. Sí, yo creo, me parece que hay dos o tres apellidos. A ver. Por supuesto el de Máximo Kirchner. El principal. Después el de Mariano Recalde, porque vos dijiste una cosa recién y es cómo se financia esta organización. Y los ojos hay que ponerlos en Aerolíneas Argentinas. Siempre hay que ponerlos, no digo únicamente en Aerolíneas Argentinas, digo siempre hay que ponerlos en Aerolíneas Argentinas. Y el otro nombre, me parece que tiene menos figuración, pero que es una persona influyente en esa estructura, es de Pedro, Eduardo de Pedro. Así es, Eduardo de Pedro, además, decimos, además de estos dieciocho candidatos puros que tiene la Cámpora, hay dos más, dos candidatos a diputados nacionales que tienen, de algún modo, este origen o esta bendición. Uno, se llama Alberto España, es el tío de Pedro, va de candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, y la otra es Virginia García, que es la hermana de la novia de Máximo Kirchner. Que trabaja en la FIT de Santa Cruz. Así es, que es candidata a diputado nacional por Santa Cruz. Con lo cual, son dieciocho puros, más dos, más veinte, es una fuerza, es una fuerza política. La pregunta es, que uno se hace a futuro, o mirando, si este cuerpo, este armado político, que fue absolutamente digitado por la Presidenta, porque ella misma fue incorporando de a uno a todos ellos, alcanza como mecanismo político para reemplazar aquello que naturalmente aportaba el peronismo o el sindicalismo en distintos sitios. Bueno, acá está la idea, Eduardo, la idea básicamente de la Presidenta y su equipo más cercano, su equipo político más cercano, de que, como hoy la Presidenta no necesita, creen ellos, la intermediación ni de la política, ni de los gremios, ni de organizaciones de la sociedad, para llegar a los votantes y ganar la elección, eso es lo que ellos creen, al no necesitar intermediación, a ver esa relación líder-masa, yo después en el medio armo como quiero, porque en total no me hace falta a nadie los que están en el medio. Esto, que es una teoría, se va a comprobar el 23 de octubre, ¿o no? Sí, habrá que ver, tiene mucho que ver, sí, me parece, con lo que ha sido la tradición del peronismo para conducir procesos políticos, donde el personalismo, el caudillismo es muy fuerte, muy acentuado. Bueno, de hecho, la manera en que la Presidenta armó y comunicó, porque también la comunicación tuvo que ver con eso, definen un poco la lógica de esta conclusión. Sí, de un impronta personal muy fuerte, más que de una construcción política más o menos tradicional. Exacto. Muy bien, este es un punto, el de la cámpora. Empezamos a hablar de la cámpora, se vino hablando hace rato y se va a hablar mucho tiempo más de la cámpora, seguramente. Fútbol y política que se mezclaron con el tema de los descensos. Una vez más. Torneo Néstor Kirchner. Sí, ¿qué pasó? Curiosidades, el torneo Néstor Kirchner que acaba de terminar, descenso para todos, se fue. ¿Cómo es? Televisión para todos. No, eso se llama fútbol para todos. Ah, vino Televisión para todos y descenso para todos. Fútbol para todos. Bien, bueno. ¿Quiénes se fueron al descenso? Se fue River. Sí. La Presidenta había pedido el sábado a la noche un aplauso para River, ¿se acuerdan? Sí. Un aplauso para River, un aplauso de aliento, porque River jugaba el domingo. Es más, lo retó a De Vido porque De Vido es sectario, hincha de boca, no aplaudió. Bueno, se fue River. River, el gobierno está de algún modo tratando de intervenir para que la situación River no se le dé padre. Yo te diría de muchos modos. De muchos modos. Está tratando de muchos modos. De muchos modos. De ordenar un poco el camino. Así es. Se fue al descenso Quilmes, el equipo de Aníbal Fernández, vicepresidente de Quilmes. Sí, señor. Se fue al equipo de Aníbal, mala suerte. ¿Quién se fue al descenso hoy? Hoy se fue al descenso Gimnasia Grima de la Plata, el equipo de la presidenta. De la familia también, ¿no? De la mamá, de la señora Ofelia, que hoy está en la foto, mañana la van a ver. Si no lo vieron hoy en la tele, ven mañana en los diarios la foto de la mamá de la presidenta en la platea de Gimnasia Grima de la Plata, sufriendo como tantos hinchas de gimnasia el descenso. Así que política y fútbol todo el tiempo. Y casi un chascarrillo, también se fue al descenso Huracán. La estrella de Huracán, goleado del campeonato, se llama Cámpora. Javier Cámpora, sí, señor. Cámpora, no es la Cámpora, es Javier Cámpora. No, pero... Se fue al descenso. Lo ponen en algún lugar en cualquier momento. Es momento, pobre gente. Vienen las elecciones en una semanita, están cerrando las campañas de Capital. Capital ya. En tres semanas se vota en Santa Fe. Sí, señor. Algunos numeritos rápidos vamos a hacer con Eduardo para reflejar o tratar, por lo menos contarles qué están mostrando la tendencia de las encuestas en estos dos distritos. Porque empieza la seguidilla de grandes elecciones. Hasta el 14 de agosto. Hay un solo fin de semana de aquí al 14 de agosto sin elecciones. Sin elecciones. Pero ¿qué tenemos? El 10 de julio, primera vuelta de Capital. Capital, primera ronda. El 17 de agosto. El siguiente vacío, el siguiente Santa Fe, el siguiente segunda vuelta, Capital. Sí. El 7 de agosto Córdoba, el 14 las internas abiertas. A la tarasca. Bueno. Lo que hemos visto de números y tendencias de diversas encuestas en Capital y Santa Fe. Bien. ¿Por Capital, que es la más cercana? Capital, es tuyo. Bueno, las encuestas de... Vi hoy una encuesta del equipo de Pino Solanas. ¿Qué dice? Que Solanas va segundo. Muy bien. Vi una encuesta... ¿Se lo dice en eso? Bueno. Vi una encuesta del equipo de Filmus ahora. ¿Qué Filmus va segundo? Sí, señor. ¿Qué Filmus va segundo? Las dos encuestas, la de Pino y la de Filmus, dicen que Macri va primero con distinto grado de ventaja. Vi una encuesta que dice que Macri lleva como 17, 18 puntos, el otro que lleva 6 o 7. En todas las encuestas Macri va adelante, en todas las encuestas hay escenario Balotage, porque acá Balotage es en serio, el que no llega, si no se llega al 50 se va a segunda vuelta. El asunto parece hoy remitido a quién es el que entra con Macri a la segunda vuelta. Da la impresión que Filmus lleva una ventaja todavía interesante y que Pino en una semana va a tener que remar un montón si quiere entrar a la segunda vuelta. Tiene una cosa a favor, la campaña de Filmus está paralizada. Porque Filmus no puede salir a hablar abiertamente sin que le vayan a preguntar por Schocklender, por el INADI, por la represión a los maestros de Santa Cruz, o el lío alrededor del debate, el que no fue, que si quiere hacerlo en otro lado. La campaña de Filmus tiene algunos problemitas al interior del oficialismo, porque vos sabés que hay una candidatura jefe de gobierno, pero hay tres candidaturas, digamos, la oficial de Cabandié, una lista de Ibarra que apoya a Filmus, una lista de Gabriela Cerruti que apoya a Filmus. Cabandié está diciendo, ojo que Ibarra y Cerruti pueden sacar tantos o más votos que nosotros. A ver si Filmus entra a la segunda vuelta y la lista encabezada por la Cámpora queda tercera o segunda o no es la mejor de las listas cristinistas. Hay algunos problemitas, queda una semana, todo puede arreglarse, las cosas hoy están así, escenario de Balotage con Macri adelante, cómodo y Filmus aparentemente con alguna ventaja que va a tener que luchar para conservar. Santa Fe. Santa Fe es similar, no igual pero similar, porque, a ver, dos encuestas también, una del socialismo, donde el socialismo va primero, Rossi segundo a una distancia considerable y Delcel tercero a otra distancia considerable. Delcel es el candidato de Macri, de Dualde, de... De muchos. Sobre todo de Macri, ¿no? Efectivamente. Esto es lo que marca la encuesta del socialismo. ¿Qué marca la encuesta de Delcel? Que efectivamente va primero el socialismo, pero que mucho más cerquita, segundo, va Delcel. Y tercero, Rossi. En Santa Fe no hay Balotage. No. El que tiene un voto más es gobernador. El que gana por un voto gobierna, con lo cual la conclusión es, todos coinciden en que el socialismo va primero. Después hay una peleita acerca de si Rossi va segundo o Delcel va segundo. Pero la peleita no es menor porque para Rossi, el candidato que ganó, como ganó tan bien la interna del kirchnerismo, no salir segundo, ya no te digo ganar, no salir segundo, sería un golpe para la escena nacional, para el escenario nacional. Sí, y para su jefatura del bloque de diputados. Difícil que la conserve igual, porque me parece que a Rossi ya le corrieron, le sacaron el banquito, lo dejaron sentado en el aire en la campaña y me parece que después de diciembre la va a pasar mal. Sí, señor. En un minuto, después de este brevísimo corte, estamos con Norma Morandini en Código Político. Este sábado TN Deportivo presenta.